Continuamos con estas espectaculares panorámicas desde la montaña mágica de Cirobe, Cali, Colombia, del sector La Estrella. Aquí con este hermoso mirador y con la tarde que se va yendo lentamente para darle paso a la noche. Con la alegría del 2x0 que va ganando Colombia a Costa Rica, allá en Glendale, Arizona, en los Estados Unidos. Y nosotros continuamos aquí desde esta parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Cirobe. Se escucha por allá la voz de la gente, se escuchan los locutores, todo el mundo contento por el triunfo que en este momento lleva la selección Colombia. Con esta estrella hermosísima acá en la parte más alta de Cirobe y con la cordillera occidental que está encendida porque ese sol no se quiere ir hasta las horas de la tarde. Cuando ya son las 6 y 10 minutos de la tarde de hoy, viernes 28 de junio de 24. Este es Cirobe, Cirobe, con Cristo Rey al fondo, con el cerro de la Virgen de Llanacona y con esta espectacular vista del sol.